Música Estado de Hidalgo, los jinetes Hidalgos imparables Ya es una realidad Hidalgos imparables Sergio Monroy Hidalgos imparables El jinetes mortal por sus temores Pero inmortal por sus deseos Hidalgos imparables Hidalgos imparables En acción Hola, bien aplauso muchachos Aquí están estos jóvenes Ornullosamente del Estado de Hidalgo Se forjaron un destino Y quisieron ser jinetes Gente bonita Para mí es un orgullo Damas y caballeros Presentarles Gente bonita A cada uno de estos integrantes Señoras y señores Para mí Para mí, mi gente bonita Un orgullo Presentar a la mejor gradería De todos en México y Estados Unidos Señoras y señores Desde Julián La gente de Guerrero Aquí viene Oscar Ocampo Y ronca Los destructores De Julián ¡Venca el aplauso! ¡Sí, señor! Los destructores De Julián ¡Guerrero! Égase Égase mi buen amigo Damas y caballeros Mi jefe de Palabilla Sergio Monroy Acompáñame, mi hermano Acompáñame Este es el jefe De los hidalgos imparables Señoras y señores La gente Los ganaderos Y la voz Que me cae al Señor Y tú me llames contigo Allá Donde todas las calles De ese lindo punto Y tú me digas Dale puerta Juega gente Queremos que avisar Mis valientes Que hoy Estarás conmigo Y que pase A mi reino De alma Prepacado Así sea Señoramén Que venga el primer todo Que venga la primera monta Que venga el primer aplauso Y que viva tu colapa El aplauso La prima con colapa Moreno Esta mañana Que te vengo a saludarme Me damos todos con gusto Y que venga la primera monta 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 Ah, ya me acordé de ustedes, ¿de dónde? Parale, es el gordito y el flaquito Álvarez, ándale Allá nos vemos, próximo 22 de enero ¡Están contentos! ¡Lista mi marxisota! ¡Suéltemela! ¡Suélteme la música! ¡Suéltela! ¡Señora Quistecere! ¡Suéltela! 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 ¡Soylos destropores del comienzo Guerrero de Guillermo Cambo! ¡Extraordinadle a la bunda! ¿Cómo está el cliente, muchachos? ¿Cómo está el cliente? ¡Extraordinario! ¡Bened un aplauso para este cliente! ¡Que le perdió Free Women y Sexbox! Sólo quiero sorrir Eres mi amor ¡Es mi amor! Solo era un juego de amor, cuando al principio todo empezó Tú estás en cada uno de mis pensamientos Solo era un juego de amor, cuando al principio todo empezó Pero este juego se dejó de amor, de amor ¡Suscríbete al canal! 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 el marco de mí, de ella ¿De qué parte de vos? Desde la bella Antequera Desde la bella Antequera Ahí está muchachos Todos los hombres Dije puro chico guapo Joder de alto Dije estos hombres ya de Oaxaca ¡Hola! Señoras y señores El pueblo es tuyo El pueblo es tuyo El pueblo es tuyo El pueblo es tuyo El pueblo es R canadне El pueblo es siempre El pueblo es tuyo El pueblo es suyo El pueblo es suyo El pueblo ВMr. El pueblo es Yuval ¡Vamos! 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 ¡Los destructores de Julián Caguerrero! ¡Y esto es Santiago por Palabrunica! ¡Queremos quitar defensas! ¡Deberíamos estar entre ellos! ¡Si no perdieron What am I ser en serio, los mejores clientes del estado de hidalgo su oficio es dar clases entre semana su oficio es educar niños y bueno mi gente nos vamos ahora os está listo a este duendecillo las señoras y señores y señores muchachos de la banda yo sé que son del oaxaca regálame algo de allá de poder la sierra muchachos y esas de chilenitas bonitas y y son tres y 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